Que sigue molestando John William Cook a todos los sectores políticos. En fin, una cosa es que se pongan la camiseta, otra cosa es que se carguen encima las ideas reales y la evolución de las mismas. Una cosa es que me copien ese trabajo, y otra cosa es que realmente lo lleven a cabo. Hay gran diferencia, ¿eh? En copiar la retórica y en aplicar la ideología evolucionada de ese trayecto hay una enorme diferencia, porque se debe amoldar a las situaciones puntuales, reconociendo cuáles son los enemigos totales. Es decir, en los periodos desfavorables, también hay que asumirse como de izquierda, y remarla hasta lograr una mayoría de vuelta.